Usted está en Unoticias. Les contamos que la Fundación Identidad Nacional, organización dedicada a promover proyectos culturales y sociales en apoyo a la creación de identidad en el país, presentó hace varios días su campaña Más Ecuador en el Mundo. Para dialogar sobre este tema, estamos ahora con Luis Felipe Fernández Salvador, presidente de la Fundación Identidad Nacional. Luis Felipe, muy buenos días. Un gusto tenerte aquí en Unoticias. Te saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Contento de estar aquí con ustedes. De igual manera, Luis Felipe, cuéntanos, ¿cuánto realmente se ha podido aprovechar este potencial narrativo del cine para llevar Más Ecuador al mundo? Bueno, en realidad, yo, pues, siendo presidente de la Fundación Identidad Nacional, puedo comentar, en nombre de la Fundación, que nuestra campaña Más Ecuador en el Mundo está teniendo un gran éxito a nivel internacional. Nosotros principalmente estamos buscando la exposición del Ecuador en el mundo como un embajador de la naturaleza en el mundo. La fundación fue creada específicamente para encontrar el ADN de nuestro país. El ADN de nuestro país que unifique a todas nuestras nacionalidades, que son diversas en el país, en una sola voz. En esa voz o en ese medio, pues, la forma que encontramos más distintiva es la naturaleza. El Ecuador tiene, por metro cuadrado, la mayor cantidad de naturaleza pristina que existe en el mundo. Entonces, hemos identificado cuatro regiones, empezando con Galápagos, que es única, y después, seguida por el oriente, por los Andes, por la costa pacífica. Estas cuatro regiones únicamente existen en el Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador se cataloga como el sitio más natural del planeta en términos de diversidad natural. De esa manera estamos retratando al país a través de una gran campaña de piezas cinematográficas que se van a exponer todas al mismo tiempo en el mundo, retratando historias ecuatorianas con un idioma universal y con un escenario que permita vender al turismo mundial el Ecuador como capital de la naturaleza en el mundo. Ahora, Luis Felipe, esto realmente es de bastante agrado para todos los ecuatorianos, por supuesto que sí. Este lanzamiento tuvo lugar en el Pleno del Parlamento Europeo, esto en Bélgica, en Bruselas, exactamente, ante un destacado grupo de participantes, incluidos miembros del Parlamento Europeo, representantes de embajadas de Latinoamérica, expertos en derechos humanos, también delegados de la ONU, activistas climáticos además. Pero la pregunta aquí es, la fundación es identidad nacional, tu fundación, Luis Felipe, es identidad nacional, pero ¿cómo nos ven a Ecuador en el Parlamento Europeo, los europeos en sí? ¿Realmente nos ven con esa identificación, con lo nuestro, con ese sentido de pertenencia, más allá de las cuatro regiones, dos hemisferios y un solo país como nos mencionamos? Bueno, a ver, yo le cuento. En realidad, nosotros en la fundación tenemos alianzas con distintas organizaciones internacionales importantes, una es la CAF, otra es las Naciones Unidas, la ONU, y pues el Parlamento de la Unión Europea. Ellos nos invitaron a dar un discurso sobre la campaña y abrir oficialmente la campaña, porque están en el proceso de pasar una ley que se llama la Ley de la Restauración de la Naturaleza en Europa. Y yo llegué a dar un discurso, a hacerles conciencia sobre la razón de que no existe naturaleza o restauración de naturaleza en Europa o en ninguna otra parte del mundo, sin antes cuidar al Amazonas y los Andes, de donde viene la mayor cantidad de oxígeno y de agua que se consume en Europa y en todo el mundo. Entonces, ellos recibieron esto con gran acogida, yo creo que hizo que nuestra alianza se vuelva más importante y les fue a dar el discurso de que más Ecuador en el mundo no es solo algo que beneficia al Ecuador, más Ecuador en el mundo es más vida en el mundo, más naturaleza en el mundo. Nosotros, desde la Fundación, estamos posicionando al Ecuador como el embajador de la naturaleza en el mundo porque hemos creado la primera ley que protege los derechos de la naturaleza en el mundo. Hemos votado por primera vez a favor de mantener recursos naturales que destruyan la naturaleza del Amazonas y de los Andes. Y por lo tanto, más allá de que tengamos la mayor biodiversidad del planeta por metro cuadrado, pues nos posicionamos como un embajador de algo que a todos nos interesa, que es la vida. Hola, mi Felipe. Le puedo decir que estamos muy, muy, muy bien respaldados. Tenemos también algunas empresas ecuatorianas que han venido apoyando esta campaña. Tenemos ya las películas prácticamente terminadas a un 65%, todas. Y pues faltan un par de películas con personajes de Hollywood que estamos trabajando. Una se va a rodar este año, va a ser en Galápagos. Y la estamos haciendo con un ex presidente, vicepresidente de Disney y un ex presidente de National Geographic. Es una película, bueno, esta persona se llama Adam Liepsey. Ha sido ganador de 10 Óscares. Y pues vamos a rodar este año en Galápagos para terminar esa película. El próximo año estamos rodando con el reconocido director Ridley Scott. Ridley Scott es director y productor que está produciendo con nosotros una película en la costa del Pacífico. Dios mediante, rodaremos esto a través del próximo año. Director de Gladiador, entre otras grandes, entre otros grandes films. Y esto, como tú mismo lo dijiste, Felipe, que estos logros que duren y perduren, ¿no? En el camino. Y me quedo con dos frases puntualmente que tú has mencionado, Luis Felipe, ¿no? Por un lado, que no existe restauración de la naturaleza en Europa si no se contempla a la Amazonía y a los Andes. Y por otro lado, también que estamos caminando en la humanidad hacia una exterminación total de nosotros mismos. Y ahí no habrá dinero que nos salve. Esto es muy, muy importante. Pero, ¿qué problemas ambientales del país, del Ecuador, se visualizan en estos films, Luis Felipe? Y sobre todo, también, preguntarte si se ha podido caminar con pasos firmes en este objetivo de preservar los ecosistemas de cada una de las cuatro regiones de nuestro país. Sí. Bueno, nosotros en la Fundación creemos en el cine con resultados, ¿no? Resultados, es decir, alto entretenimiento del nivel de Ridley Scott, del nivel de Disney, como estamos haciéndolo, con todas las diez películas que van a salir en esta primera fase. Y en ser la voz de los que no tienen voz. ¿Quiénes no tienen voz? Los animales, ¿no? Las plantas, las tribus no contactadas, que no solo están en el Yasuní. Hay algunas otras regiones que tienen tribus no contactadas. Y siendo esa voz y utilizando esa fuente de poder de Hollywood y de este paraíso terrenal que hemos heredado de nuestros ancestros en el Ecuador, estamos logrando alianzas con entidades políticas tan importantes como las que trabaja hoy en día la Fundación Internacional, como usted las nombró, ¿no? Y también todas ellas tienen el interés de ayudarnos a que estas regiones, que son de importancia mundial, se vuelvan protegidas por el mundo, ¿no? Como un patrimonio de la humanidad. Y ese va a ser nuestro objetivo y eso es lo que estamos trabajando y encaminando para trabajar de la mano con los futuros funcionarios en el país para crear fuentes de ingreso que nos permitan dejar de depender de la industria petrolera o la minera, que es lo que hoy día en el país nos tiene perjudicados. Luis Felipe, y precisamente, ¿en qué nivel de cultura y conciencia medioambiental se encuentra Ecuador actualmente? ¿Qué es lo que se ha percibido, lo que se ha palpado en el día a día en estos recorridos por toda la nación? Bueno, en realidad el hecho de que la consulta ganó nos dice mucho. Yo creo que el país está tomando conciencia. Ahora necesitamos también que el mundo, los países del mundo nos ayuden en esta pelea que existe contra los intereses económicos que se han interpuesto por los intereses humanos y eso es una pelea de todos los días. También existe la pelea de crear los ingresos necesarios para que la vida humana pueda subsistir sin depender de esos recursos que están debajo de la tierra, porque obviamente eso hay que valorarlo. Pero para eso justamente estamos creando esta campaña, para que la gente se enamore de la vida y enamorándose de la vida se enamore del Ecuador que representa a la naturaleza en su mayor expresión. Ese dinero turístico puede sobrepasar 10 veces el presupuesto que pensamos sacar en el petróleo o en la minería por sí solo. Y eso sin contar de las inversiones que pueden venir del exterior por grandes producciones cinematográficas o sencillamente personas que se enamoran de un país y quieren crear industrias ecológicas en el país más importante de la naturaleza en el mundo. En este caso queremos que se posicione Ecuador así. Entonces ya se puede decir, Luis Felipe, ya se puede decir entonces que ya ha habido resultados tangibles a modo de turismo, de ecoturismo también, por supuesto de turismo científico para seguir así replicándolo, ¿no? Y como mencionábamos hace un momento, que dure y que perdure, como tú mismo lo has dicho. Pero por supuesto, por supuesto, hemos traído algunos millones de dólares al país ya de inversión extranjera. La fundación ha traído al país algunas producciones que se han hecho que aún no salen en los cines pero que van a empezar a ver desde este año y el próximo año ya que por más que la campaña saldrá en el 2025 comercialmente en el mundo las películas se exhiben a medida que van terminándose a nivel local van a conocer más de eso en el futuro y también en certámenes como los Óscares, donde ya tuvimos una película que forma parte de esta campaña y este año probablemente vamos a tener otra y pues y en festivales como el Festival de Canes y Sondance y muchos festivales que son eventos mediáticos muy grandes en donde los que lo que busca la película que tengamos en esos festivales es publicitar al Ecuador. Mensaje de conciencia con entretenimiento que convergen en ecosistemas, en ecoturismo e identidad nacional y sentido de pertenencia a estos productos cinematográficos, Luis Felipe. Sí, señor, exactamente. Lo importante es crear un sentido de pertenencia entre todas las diferentes nacionalidades que vivimos en el país de orgullo y de reconocimiento internacional en base a que somos el país más importante en términos de diversidad natural del planeta y por eso tenemos también la responsabilidad de ser la voz de esos que no tienen voz en todos los otros países del planeta y eso creo que Ecuador lo va a hacer muy bien. Decías que para este 2023 ya va a haber uno de esos productos pues a la vista de toda la comunidad. En los cines, esperamos que sí. ¿Para cuándo sería, Luis Felipe, esto? Estamos en este momento hablando con los distribuidores de los cines para ver en qué momento nos darán el espacio para poder sacar este film que se filmó en el territorio del Yasuní justamente que creo que es muy relevante para haber ganado esta consulta, concientizarnos que esta lucha no es una lucha de un día, de un voto, porque mañana fácilmente podemos llegar a otra votación y hacerlo puesto. Entonces creo que es muy relevante y importante que el Ecuador sepa lo que juntos hemos obtenido, que es un voto progresista, un voto de un sí a la vida. Bien, Luis Felipe, ¿y dónde se puede saber un poco más al respecto? ¿Las redes sociales? ¿Dónde pueden seguir el público en general? Bueno, a ver, nos pueden entrar a la página web de la fundación que es www.identidadnacional.org. En las redes sociales, Facebook e Instagram, sería identidad nacional.org, sin punto, a diferencia del website. Ahí pueden encontrar información de los proyectos que actualmente estamos trabajando en esta primera fase de la campaña y pueden también encontrar cómo contactarnos en caso de que tengan proyectos que piensen que pueden sumarse a esta campaña de expresión ecuatoriana en el mundo. Siempre pues que tengan la intención, juntos hacemos la fuerza, señores. Entonces, quien tenga la intención tiene el poder y nosotros estamos aquí para soportarlos, ayudarlos, inclusive a hacer que cualquier proyecto artístico que tengan termine hablando en un idioma universal, si lo tienen ya contemplado, sí. Muchas gracias, Luis Felipe, y pues éxitos y sobre todo a seguir llevando más Ecuador al mundo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Buenos días a todos. Bien, hemos estado con Luis Felipe Fernández Salvador, presidente de la Fundación Identidad Nacional, hablando sobre la campaña más Ecuador en el mundo, que incluso estuvo en el Parlamento Europeo.